Vida Mejor llega a todos los rincones del país y en esta ocasión fueron 11 mil personas las beneficiadas. Con la entrega de 1930 beneficios de este proyecto social, ayuda que entregó el presidente Juan Orlando Hernández a pobladores de Santa Elena, La Paz. Bueno, gracias a Dios por estar aquí, contento, alegre. Hoy creo que es un momento oportuno para decir aquí en Santa Elena, que el programa Vida Mejor para nosotros representa algo muy importante en la vida de Honduras. Pero yo quiero que ustedes lo comprendan bien, porque mi misión es que lo que hemos empezado no termine hoy en este gobierno ni en el próximo, sino que siempre continúe. El presidente Hernández hizo un llamado para que trabajen en conjunto gobierno central y autoridades locales para darle prioridad a las personas que menos tienen, para mejorarle su calidad de vida. Hay una gente que puede más y otros que pueden menos. Y entonces los gobiernos, usted señor alcalde, su corporación, gobierno central, los diputados, todos debemos de estar para darle prioridad, número uno, aquella familia, aquella persona que no tiene un nivel de vida digno, es decir, como debe de vivir cada ser humano. El mandatario les enfatizó a los pobladores de Santa Elena que esta es la justicia social, es el reflejo de los impuestos de los hondureños que llegan transformados en miles de beneficios para cambiarles sus vidas. Y aquí Santa Elena no es la excepción, la gran mayoría vive en condiciones en las que no debe de vivir ningún ser humano. Por eso el resto de los hondureños a través de los impuestos, con este impulso de vida mejor, estamos priorizando a aquellos que más lo necesitan. No me puedo perdonar, nunca pasar por aquí, si no los dejo a ustedes en prioridad uno del gobierno para estarlos atendiendo. Entre los años 2014 y 2017, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha entregado más de 28 mil beneficios en el Departamento de La Paz, con una inversión que supera los 166 millones de lempiras. Para Televisión Nacional de Honduras, Jetsen Avilés. Jetsen Avilés.